Hola, ¿cómo están? Hace tiempito no me comunicaba con ustedes y nada, aquí estoy para hablarles un ratito sobre las cosas que he hecho en estos días y estuve viendo, no saben si soy fanática, les comento que soy fanática de los premios estos que dan en la televisión y estuve viendo uno en Telemundo, se llaman Los Premios Tu Mundo no estaba al tanto de que era la tercera entrega de premios, pero estuvieron bastante buenos no sé si los den repetidos o algo en algún momento, pero me gustaron mucho y ayer vi los MTV Music Awards, me imagino que han visto muchísimas cosas en la prensa ya que han pasado el momento para mí más emotivo de la noche, aparte de Beyoncé al final que el esposo y la niña de ella le entregaron el premio de Michael Jackson, pero me gustó mucho la manera en que Miley Cyrus aceptó su premio y fue que en vez de ella subir al escenario, subió un muchacho homeless sin hogar y dio un speech bastante bonito, dando como su historia bien breve y que apoyen una fundación que Miley Cyrus tiene en su página eso fue lo más que me gustó, aparte de las presentaciones, me gustó mucho para mí la mejor vestida de la noche casual fue Miley porque me gustó mucho lo que tenía en leather y me gustó que se comportó, ¿saben? bastante bien, no sé, no estaba tan loquita como el año pasado y la mejor vestida, pero así más formal, pues fue para mí Jennifer Lopez ese traje le quedaba espectacular y con la edad que ella tiene, esa figura mejor que antes, mejor que nunca la he visto y nada, hoy estoy sumamente contenta porque son los Emmy ya seteé el televisor para ver las red carpet de E! E! Network, que me gusta mucho con Juliana, Ramsey, Kelly Osbourne y los demás que salen me gusta más esa alfombra que la otra y entonces ya seteé para la alfombra roja y para lo de los premios y ahora les voy a comentar de mi primer house party lo que recibí bueno, fue... house party es una página que tú buscas y te suscribes y tú aplicas para tener pruebas de productos a tu hogar y tú haces como una fiesta con tus conocidos, amistades, etc. y los promocionas ese es el fin de la página promocional el producto que ellos tengan así vaya a salir al mercado algo nuevo o algo así y pues nada, yo apliqué, he aplicado para bastante me tomó casi dos años para que me aceptaran para uno y este... tú entras a la página, aplicas, es como una encuesta y esperas que te digan si te aceptaron o no y en este caso pues me gané el house party de Dora en agosto 16 fue la premiere de esta nueva serie de Dora que Dora está grande Dora and Friends y esto fue del house party enviaron esto y aquí hay dos capítulos y pues uno lo... se supone que uno lo viera antes revisara si se veía bien diera su opinión más o menos y después lo pusiera en el party y entonces el paquete del party es como trae para que tú mantengas a los niños ocupaditos en lo que ven la película o hagas actividades y le des souvenirs pues trajo estas gafas que dicen hashtag Dora and Friends rosa azul violeta y blancas y son de las que son como transparentes que se está usando mucho ahora trajo estos vasitos ven entonces trajo 10 de cada cosa y posters para colorear bolsitas para que pongan sus cosas esto para retratarse con los nenes para cubrirle las caritas para que le tiraran fotos las crayolitas para colorear y información sobre la serie que también trajo como actividades ven tatuajes los stickers y trajo libro de la historia mitad inglés y mitad español y entonces trajo un poster que fue lo que utilicé para la parte de atrás de la sala que es como con la casa de Dora y trajo una muñeca que se la di de regalo a mi sobrina y fue esta muñequita que creo que se llama Nadia o Nidia algo así y pues a cada persona le llegó una muñequita distinta y pues eso fue todo le voy a dejar el link abajo para que vayan a la página si quieren suscribirse y ser parte de los próximos parties y pues nada les voy a comentar después cualquier cosita de los premios lo más que me gustó y lo que no me gustó bye bye